Os voy a hablar de la verdad del cortisol. Desde hace muchos años que trabajo con deportistas, con gente vinculada al fisiculturismo y que leo artículos y noticias vinculadas a cuál debe ser la nutrición, el deporte, el tipo de suplementación vinculada a las mejoras deportivas y musculares, siempre ha habido un tema en boga, el peligro del cortisol. Parece que siempre ha sido esta molécula el demonio o la molécula vilipendiada por excelencia en cuanto al catabolismo, a la pérdida de masas musculares, siempre ha sido la molécula que le impedía a la gente crecer y mejorar muscularmente, pues ojo, ojo con intentar inhibir, ojo con intentar cortar el cortisol, ojo con tomar fármacos, ahora ya no se toman tanto, pero en los años 90 se utilizaron varios fármacos para intentar cortar la producción de cortisol. El cortisol es una hormona liberada por la cápsula suprarrenal, que es un órgano pequeño que tenemos encima del riñón, y el cortisol es una hormona fundamental para adaptarnos al medio ambiente. Es una hormona esteroidea formada a partir del colesterol y se encarga de permitir una liberación de glucosa, una elevación de presión arterial, nos permite mantener un control cognitivo, mental, muscular, de todos los órganos a partir de la mañana fundamentalmente, a partir de que nos levantamos a las 7-8 de la mañana. Sin cortisol no tendríamos capacidad de adaptarnos a la vida, no nos podríamos levantar por la mañana porque todo nos dolería. ¿Por qué? Porque la cortisona, el cortisol, es antiinflamatorio, es la molécula antiinflamatorio por excelencia. ¿Qué ocurre con cualquier persona que tiene una inflamación? Le han picado unas avispas, tiene una intolerancia y se ha inflamado, tiene cualquier alergia, tiene un síndrome autoinmune inespecífico y no se sabe qué está pasando, está hinchado... ¿Qué le dan en el hospital? Sin saber ni tan siquiera lo que tiene. Le pinchan urbasón, se le pincha cualquier corticoide para bajar la inflamación. Y nosotros liberamos cortisol, tenemos una capacidad endógena de liberar cortisol para desinflamar constantemente lo que va ocurriendo como consecuencia de vivir. Básicamente, en el momento que nos levantamos y estamos andando, estamos rompiendo pequeñas fibras, estamos exponiéndonos a tóxicos ambientales, nos estamos exponiendo a proteínas que pueden entrar en contacto con nuestra mucosa intestinal y alterarnos. Nos estamos estresando, estamos produciendo oleadas de adrenalina, la persona va a entrenar y rompe fibras, llega al fallo muscular y así un sinfín de consecuencias de la vida y exposiciones ambientales que tenemos que ocasionen que todas nuestras células constantemente se estén inflamando y necesiten o recurran a moléculas antiinflamatorias por excelencia la cortisona, el cortisol que libera nuestra cápsula suprarrenal. ¿Qué ocurre con una persona que se estrese constantemente? Que tenga una época de oposiciones, de tener que entrenar, una persona que tenga un rendimiento deportivo que tiene que subir porque tiene unas oposiciones, porque tiene una oposición cercana, una persona que tiene que competir en fisiculturismo y tiene que realizar bajadas de hidrato de carbono con aeróbicos por la mañana, con entrenamiento pesado, luego con pesas por la noche y así constantemente, una persona que tiene cualquier noticia que la ha alterado a nivel emocional y está con la adrenalina constantemente, al principio vamos a liberar cortisol. Ese cortisol nos va a permitir mantener a raya la situación, nos va a permitir que nos levantemos durmiendo solo tres horas, ¿por qué? Porque nos va desinflamando mientras tanto. ¿Pero qué va a ocurrir si nosotros tenemos constantemente una liberación de cortisol? Se van a producir varias consecuencias. En primer lugar, lo que ocurre es que de tanta exposición al cortisol se puede empezar a producir una proteólisis de nuestras fibras musculares. Eso es algo que es verdad. Si tú te sobreestresas, produces tanto cortisol que el cortisol siente, bueno, el organismo siente que necesita mucha energía para enfrentarse a cualquier estímulo externo y entonces se necesita mucha glucosa constantemente a nivel de los músculos y a nivel cerebral. Por eso se libera mucha cortisona a nivel de la cápsula suprarrenal para romper los aminoácidos y a partir de esos aminoácidos producir neoglucogénesis y tener más glucosa en el torrente sanguíneo para que nuestros músculos estén preparados para enfrentarse a correr, a entrenar, a no dormir, a lo que haya que hacer. El organismo, si yo le doy esa señal, va a hacer lo que tenga que hacer. En este caso, liberar cortisol. Por eso una persona muy sobreentrenada, con mucho estrés, acaba subiendo la glucosa en sangre y puede acabar a largo plazo incluso con una diabetes tipo 2. Por eso una persona muy sobreestresada como consecuencia de liberar tanto cortisol acaba con una resistencia a la insulina, acaba parando el metabolismo y encima acaba rompiendo músculo. Esa sería la primera consecuencia, ¿vale? Por haber liberado mucha cortisona. Pero ¿qué ocurre si además alargamos el proceso? La persona se obsesiona y dice, oye, yo me encuentro mal, veo que no estoy mejorando ni deportivamente ni estéticamente, estoy muy cansado, pero yo tengo que seguir hacia adelante. Voy a doblar los entrenamientos, voy a bajar más los hidratos de carbono, voy a meter, que estoy muy cansado, más productos pre-entrenamiento para liberar adrenalina porque tengo que seguir funcionando, voy a dormir menos porque además tengo que trabajar. Y la vorágine emocional en la que suele entrar el ser humano, que el organismo se va a quedar sin cortisol. Se va a producir una insuficiencia, una fatiga adrenal. La fatiga adrenal es la consecuencia de haber liberado durante mucho tiempo mucho cortisol de forma que la cápsula suprarrenal se ha quedado sin capacidad endógena, al menos durante un tiempo para liberar cortisol. De forma que la persona entra en esa fatiga adrenal, en esa incapacidad para liberar cortisol. Lo que va a ocurrir es que la persona, de repente, no tiene capacidad ya de enfrentarse a ningún estímulo muscular. Todo le duele, no se recupera. Al no tener cortisol, por la mañana le cuesta muchísimo levantarse porque la cortisona era la que nos permitía liberar un poco glucosa por la mañana para cognitivamente enfrentarnos al día a día. Al no tener cortisol no elevamos la presión arterial, con lo que estamos mareados toda la mañana, no funcionamos. El resto de hormonas generalmente empiezan a fallar, se empieza a producir hipotiroidismo también. La testosterona baja, la líbido baja, la capacidad de recuperación muscular. Cognitivamente no somos capaces de controlar la adrenalina porque uno de los factores cognitivos que tiene el cortisol es mantener a raya la adrenalina. Por eso una persona que tenga bien su liberación de adrenalina no se obsesiona tanto, no rumia tanto mentalmente. Y una persona que ya se haya quedado sin cortisol, ante cada estímulo, cada cosa que le ponga nervioso, tiene una subida de adrenalina, tiene taquicardia, se pone nervioso. La falta de cortisol suele generar muchísimas intolerancias alimenticias. ¿Por qué? Porque el cortisol nos estaba desinflamando constantemente la mucosa intestinal y estaba haciendo que las proteínas externas no nos generasen reacciones inmunológicas en las vellosidades intestinales. En el momento que nos quedamos sin cortisol, la proteína nos empieza a sentar mal, el glúteno nos empieza a sentar mal, la soja, frutos secos, empezamos a tener dilataciones del estómago, la flora intestinal también se altera. Y la peor consecuencia que puede ocurrir es acabar en una fatiga crónica o en una fibromialgia. La fibromialgia es el último escalafón, en cierto modo, del déficit de cortisol, que acaba siendo un espectro de síntomas en el cual la persona le duele todo, tú le tocas y muscularmente enseguida ya tiene dolores, dolores articulares también, tiene depresión, subidas y bajadas emocionales, tiene obsesiones, tiene ciclotimia emocional y en este caso en los deportistas es algo que cada vez por desgracia estoy encontrando más ese espectro. Generalmente personas muy obsesivas, muy perfeccionistas, personas que tuvieron durante un tiempo un muy buen rendimiento deportivo, estético, todo le sentaba bien, lo llevaban todo por el libro, pero no han asumido los tiempos de descanso, no han asumido tener que dejar un día o dos de descanso a la semana, no han asumido después de la temporada bajar el ritmo o bajar la forma física y han querido seguir manteniendo su estatus físico hormonal, estético, de forma que el organismo ha tenido que seguir liberando tanto cortisol durante tanto tiempo que se ha producido una insuficiencia, una parada. Y en ese momento la persona cae en declive, empieza también a tener muchas gripes, etc. ¿Qué podemos hacer con estas personas antes de llegar evidentemente a tener que darles cortisol? Porque muchas veces cuando empiezan a salir todos estos síntomas, la persona tiene rinitis, tiene asma, tiene alergias, vas al médico y normalmente es yo lo que estudié. Una persona te viene con esos síntomas y te dan corticoides a baja dosis, te dan antihistamínicos, te vamos a dar una crema para el eczema que te está saliendo, cuando se te empieza a polimedicar, cuando la causa está en ese déficit de cortisol. Lo último que queremos también es tener que dar prednisona o hidrocortisona para intentar compensar ese déficit, porque si se empieza a tomar cortisol externamente, ya el organismo se va a quedar adaptado. Pues debemos de estimular a la cápsula suprarrenal. ¿Cómo lo debemos de hacer? Primero relajando a la persona. Si esa persona estaba entrenando seis días a la semana con doble entrenamiento diario, lo primero que tenemos que hacer es acotar los entrenamientos a pocos días a la semana y en poco tiempo a lo largo de esa sesión de entrenamiento. Por eso yo suelo recomendar muchísimo los funcionales de alta intensidad, ejercicios muy acotados en el tiempo, los HIIT, los TABATAS, eso no quiere decir que no hagamos pesas también o que la persona no haga en determinada sesión una sesión de 50-60 minutos de aeróbico, ¿vale? Pero generalmente en este tipo de personas necesitamos que el organismo tenga de nuevo capacidad antiinflamatoria y vuelva a regenerar sus niveles de cortisol. Por eso es mejor reducir los entrenamientos a tres, cuatro días máximo y que dos de ellos sean funcionales de alta intensidad. Subir pulsaciones, que el organismo entre en un pequeño estrés controlado para liberar antioxidantes endógenos y liberar la capacidad endógena que tenemos de desinflamarnos, no alargar los entrenamientos a más de 35-40 minutos aunque muchos se lleven las manos a la cabeza y digan si yo entrenaba el triple, bueno pues por eso estás así, ¿vale? Es lo primero que tenemos que hacer, relajarnos, controlar los biorritmos, eso implica dormir. Y si era una persona hiperactiva que solo dormía 6 horas y así estaba contenta consigo misma porque producía, pues si hay que dormir 10 horas durante X tiempo, se duermen, ¿vale? A nivel de suplementación o de alimentos que podemos hacer es importante el consumo de grasas, importantísimo, porque el cortisol es una hormona esteroidea y deriva del colesterol. Entonces es fundamental realizar dietas ciertamente ricas en grasas, sobre todo los días que no se entrenen, para aportar esa molécula madre que es el colesterol y a partir de ahí fabricar en la cápsula suprarrenal las cantidades necesarias de cortisona. En estos casos, en este tipo de pacientes, como no estamos buscando rendimiento estético, sino que estamos intentando mejorar el rendimiento deportivo y que el cuerpo no sufra, sí que me gusta que el paciente una hora, hora y media, ingiera hidratos de medio índice glucémico, para que no entren hipoglucemias y obligamos al organismo a liberar cortisol. Estamos en época de regeneración, no debemos obligar al organismo a entrar en estrés. En cuanto a suplementos, es importantísimo introducir glutamina en estos pacientes. Sabéis que es un aminoácido semiesencial. Sí que es verdad que cuando ingerimos glutamina, solo el 10% acaba entrando en sangre, el 90% se acaba quedando en la mucosa intestinal, porque es donde principalmente tenemos glutamina. La glutamina es un aminoácido fundamental para el funcionamiento del sistema inmunológico y cuando el organismo está muy estresado, ¿de dónde recurre para obtener la glutamina e intentar regenerar los estragos musculares? De la glutamina de la mucosa intestinal. Por eso, todas estas personas muchas veces acaban con síndromes de mala absorción de nutrientes, con atrofia de vellosidades intestinales, permeabilidad intestinal, intolerancia a determinados alimentos. De ahí la importancia de intentar introducir en estos pacientes glutamina, no porque llegue al plasma sanguíneo, sino por mejorar la funcionalidad intestinal. En cuanto a suplementos, sí que me gusta, pues aunque normalmente suelo dar extracto de regaliz, el extracto de regaliz ha demostrado inhibir unas enzimas que rompen el cortisol, al igual que la rodiola, la rodiola lo podemos encontrar a razón de 200 miligramos, y principalmente el extracto de eleuterococo, de 1.000-2.000 miligramos a lo largo del día. Luego importantísimo el dormir, vuelvo a incidir, la importancia del dormir, lo cual podemos conseguir con magnesio, a 400-800 miligramos a lo largo del día, con 5-HTP, que es un derivado del triptófano, con 100 miligramos, y melatonina, en función de si la persona logra entrar en fase REM nocturna o no, y se puede tomar entre 2 y 4 miligramos una horita antes aproximadamente de dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!